Estoy uno más aquí, pero tranquilo que puedo seguir Disfrutando del sol, descubriendo más lugares Escuchando una canción, me despierto sin pensar Y quiero un día más Suspiro más, un beso más Ya no quiero ni mirar atrás Coño que nunca lo voy a cambiar Pero sigo sin saber que quiero saber Dime tú si eres una más O quieres una arena, noches más Un par de pastillas más Un electroshock, me despierto sin pensar Y quiero nunca lo más Por algo más Amigo del TVO, soy Marco Maciel Les cuento que hoy estuve tocando acá en el Reverde y estuvo buenísimo Por suerte vino el Danielito de Electroshock y hicimos canciones, muchas canciones de Electroshock acústicas Y algunas canciones que nos gustan mucho, de artistas que admiramos mucho Y bueno, la gente cantó con nosotros y la pasamos re bien Les mando un abrazo grande y sigan escuchando nuestra música Y bueno, la gente cantó con nosotros y la gente cantó con nosotros ¡Ay, ay, ay! Un saludo muy grande para la gente del TVO. Un saludo muy grande para la gente del TVO. Un saludo muy grande para la gente del TVO. Un saludo muy grande para la gente del TVO.